Hola y bienvenidos nuevamente a su programa A la Cuesta de Tres Hoy tenemos el especial de Día de Muertos El reto de hoy va a ser Maquillate de Catrina Y vamos a hacer una competencia entre las tres Como es de costumbre Para ver quien se maquilla mejor en menos tiempo El castigo en esta ocasión para la que pierda Va a ser entrar al Panteón de Noche A tomarse una foto con una de las tumbas Con todo el respeto Así es que ¡Comencemos! A la Cuesta de Tres El reloj inicia ahora ¡Mi cosa! ¡Está fui llegando! ¡Mi cosa que rica! ¿Qué pasa? Ni siquiera me acuerdo con el pegamento ¿Qué te pasó? ¡Mi Jonix! ¿Qué pasó? ¿Vir? ¿Estás bien? ¡No! Ay no, ya no te vuelvo a invitar a ver películas, no es sucedida, me quedo. Estaba viendo una película bien fea de actuarcismos y pues ya me trabieron a mi también porque me pusieron las escenas más feas. Me vi un profesional guiándome y platicándome. ¡Ya sé! ¡No me brindas! ¡Mi papá lleva café! Y me está como que diciendo, no me están discutiendo, voy a hacer la próxima actitud. Claro, yo pensando en grande. Ay Dios. ¡Porque no te ayudaré conmigo! ¡Oh, deseo! ¡ayinga tu peces! ¡collo! Tras conmigo, señorsis y jejej ¡Now, ya lo ganaste! 6 6 8 9 10 11 12 11 12 13 17 14 ¡Gracias! 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 Bueno, pues he aquí el resultado. La diferencia fue mínima, entonces... Vamos a ser solidarias y las dos vamos a ir a tomar una foto a su panteón. ¿Qué les parece? ¡Qué miedo! ¡Vámonos de una vez! ¡Es más! Y nos vamos a ir así, ¿eh? Así el panteón, así en un chorro de gente. ¡Qué vergüenza! ¡Jugar! ¡Gracias! Bueno, así despedimos una emisión más de... ¡A la cuenta de tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.